Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Es un gusto estar con ustedes nuevamente para este momento tan especial de estudio de la palabra de Dios. Hoy analizaremos, comentaremos algunos aspectos muy importantes que la lección de esta semana trae para nosotros. Sin embargo, antes me gustaría mucho presentar a nuestros amigos aquí que nos apoyarán en este repaso. Adelie. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Adelie Maldonado. Soy de El Salvador y soy licenciada en diseño de comunicación visual. Gracias, Adelie. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Elías Vázquez Zacaría. Soy de Villahermosa, Tabasco y estoy en cuarto año de teología. ¿Qué tal? Mi nombre es Candelayo Rodríguez Contreras. Soy de Balancán, Tabasco y estudio el cuarto año de la licenciatura en teología. Excelente. Ven que estamos con unos muchachos extraordinarios. Vamos a iniciar con una oración. Les vamos a pedir, si son tan amables, nos acompañen. Vamos a cerrar los ojos y Adelie nos va a guiar, por favor, en la oración. ¿Está bien? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias. Te damos por darnos la oportunidad de poder estudiar esta lección. Señor, te pedimos de que todo lo que digamos, Señor, sea porque tú, Señor, nos lo has puesto en nuestra boca y que esa lección pueda ser entendible. En Jesús. Amén. Amén. Miren, la lección trata un tema maravilloso basado en la epístola a los Efesios. Y la lección se titula ¿Cómo nos rescata Dios? Me impresionó mucho, muchachos, esa ilustración, esa historia con la que el autor o los autores de la lección iniciaron. Jessica, una niña que cayó a un pozo profundo, siete metros, no la podían sacar. La niña pues a veces lloraba, a veces dormía, pero una situación tremenda. Más de dos días, más de 58, 59 horas hasta que pudieron rescatarla. Y cuando la sacaron fue la alegría de toda esa gente, por supuesto de sus padres y de alguna manera fue un triunfo extraordinario. Ahora, ¿cómo ilustra este incidente de la vida real lo que en el aspecto, en el mundo espiritual, sucede con el rescate que nuestro Señor Jesucristo hace por nosotros? El rescate, si lo ponemos más amplio, el rescate que Él ha efectuado a este mundo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo entienden? Elías, ¿qué te parece esta ilustración de algo más grande, más grandioso? ¿Sabe que hay una parte importante que a mí en lo personal me llama la atención? Que es cuando la niña está pidiendo a su madre, a sus padres y cuando pide ayuda. Creo que a veces nosotros nos encontramos en una situación similar y necesitamos ayuda. Pedimos a Dios, estamos en desgracias, en momentos difíciles. Y es cuando buscamos a Dios. Excelente. ¿A ti qué te impresionó, Cande, de esta historia? Muy importante la lección de esta semana que estamos estudiando, pero en especial a mí me gustó cómo fue rescatada esta niña. Y de igual manera lo aplicamos a cómo Dios nos ha rescatado de nuestros pecados, de todo lo que prácticamente hemos realizado en nuestra vida pasada. Pero aún así, al ser rescatado, Dios nos da una nueva vida. Me gustó mucho una frase de ahí del comentario, de la introducción de la lección, que dice, no hay nada tan apasionante como una buena historia de rescate. Qué puntos apasionantes tú le ves en eso, que como decimos, si estamos tratando, pues se unen con la historia de rescate a través de nuestro Señor Jesucristo. Sí, pues una de las cosas que más me impresionó, de hecho, de esa frase fue que decía de que es bonito como, o bueno, que a veces hay gente que es testigo de un rescate, perdón, que es espectador de un rescate. Pero en ese caso, nosotros somos los propios testigos de nuestro propio rescate. Y eso es increíble, porque no es como que, ay, es que tal persona me contó, tal persona, o lo vi en tal persona, sino que nosotros mismos experimentamos ese rescate de Dios. Fíjate que tocas un punto muy interesante, Adeli, y es novedoso y es muy lindo pensarlo así, de que estamos ejemplificados, pues ampliamente, por esa niña, ¿verdad?, como personas. Sí, es muy bonito que todos se reunieron y aplaudieron y gritaron y lloraron, pero pues lo interesante aquí es que a nosotros, es a los que nos rescata o que nos está buscando el Señor para rescatarnos. Y eso, pues realmente es extraordinario. En este repaso vamos a basarnos, básicamente, en lo que la lección nos presenta. En el capítulo 2 de Efesios, para que ustedes, amables televidentes, puedan tener su Biblia o el folleto de su lección, su guía de estudio. En Efesios 2, del 1 al 10, es una porción muy linda de las cartas del apóstol Pablo. ¿Por qué no nos des, por lo menos, algunas líneas de este bello trozo del 1 al 10? Sí, en los versículos 1 y 2 encontramos algo muy interesante que dice así la palabra de Dios. Efesios 2, 1 y 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sí, realmente, la forma tan profunda, pero cómo lo hace también tan sencillo, el apóstol Pablo es proverbial, es característico. Es admirable que en este parrafito sagrado, en estos versículos de esta epístola maravillosa de Efesios, Él nos dice muchas cosas. O sea, el hecho de que nosotros en otro tiempo estábamos perdidos, de que ahora en Cristo Jesús. Y un poquito más adelante vamos a profundizar un poquito más en esos conceptos, pero realmente es una bendición, una bendición muy grande. La forma como se nos presenta y la necesidad que tenemos de que se nos rescate, de que la gracia, de lo que también hablaremos un poquito más adelante, pueda efectuarse en nosotros y podamos ser realmente bendecidos por el Señor. Perdón, pastor. Por interrumpirlo. Sabe que en la narración de la niña me llama la atención cuando dice que estamos como espectadores, a veces buscamos, tratamos de salvar a alguien más, pero debemos de salvarnos principalmente nosotros. Excelente. Tenemos una pregunta que quisiéramos hacer a nuestro experto. Y la pregunta dice así, ¿en qué sentido participan los creyentes de la resurrección, la ascensión y la exaltación de Cristo? ¿Cuándo se produce esto según Efesios 2 y los versículos 6 y 7? Aquí Pablo nos presenta la manera en que nosotros podemos obtener vida eterna. Según el texto y lo que hemos visto, estábamos muertos en pecados y delitos. Pero mediante Cristo, mediante su sacrificio, nos resucitó a nosotros. Y ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y mediante eso, nosotros podemos mostrar en los siglos venideros, no solamente en los redimidos, sino Cristo como Redentor, las abundantes riquezas de su gloria, como dice el versículo 7. ¿Y cómo se logra eso? No hay otra manera de participar de estas bendiciones, de estos privilegios, de estar muertos y volver a vivir, y sobre todo compartir el trono de Cristo en el mundo del mundo. Pastor, muchísimas gracias por su contribución. Realmente así es la oportunidad que Dios nos da de ser rescatados y de encontrarnos en la mejor condición. Muy amable, Pastor. Muchas gracias. La lección habla de que en otro tiempo. Dice, por ejemplo, una de las secciones que en otro tiempo Satanás dominaba al ser humano, domina el corazón de las personas. Pero también dice que en otro tiempo nuestros propios deseos e inclinaciones hacia el mal nos dominan. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo nos rescata de esta situación? ¿Cómo Él interviene para ayudarnos, para que nosotros podamos realmente ser liberados? Algo muy interesante, Pastor, que aquí se menciona, ¿no? Que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo es que somos rescatados de lo que antes hacíamos. Es decir, quizás Satanás nos engañaba y también nuestros propios deseos nos hacían caer hacia el mal. Pero vemos que por la gracia de Cristo Jesús, nuestro Salvador, es que ahora somos rescatados para estar con Él siempre. Si le tuviéramos que decir a una persona que se ve y sabemos que no está en los caminos del Señor y que necesita el rescate de Jesús, de su gracia, ¿qué le diríamos? ¿Cómo es el camino para que esa persona pueda encontrar una vía de escape y ser rescatado de los caminos pecaminosos? Pues sí, está un poco difícil la pregunta. Pero yo creo que en primer lugar es orar mucho. También recordemos que nosotros tampoco realmente no estamos exentos de pecar porque lastimosamente nacimos en pecado y como mencionaba la lección, pues ya tenemos esa inclinación hacia el pecado. Pero pues igual, otra de las cosas que mencionaba es que muchas veces las otras personas sienten como esa culpa tal vez de que, ay, es que estoy en pecado y que no puedo salir y, o sea, como esa culpa, ¿no? Entonces, recordarles también lo mismo, o sea, de que realmente por los actos pasados el mundo, pues, poco a poco se iba deteriorando y nosotros, pues, repito, nacimos en pecado. Entonces, no es aparentemente nuestra culpa ya que ya estamos, vamos en inclinación del pecado, pero el hecho de que no sea nuestra culpa no significa que nosotros no podamos remendar eso. Para eso está Jesús. O sea, y regresando un poco a la historia de la niña, decía que las personas la veían. Hay muchas personas que pueden ver, incluso nosotros, o ver a los que no están dentro de la iglesia, pero no los intentan ayudar, ¿no? Y es donde esas personas esperan una ayuda experta. Y yo creo que es ahí donde entra Cristo Jesús y donde nosotros podemos decir, ok, Dios ya murió, Cristo Jesús ya murió por ti, pero ahora es tu decisión qué hacer con lo que Dios te ha dado. Dios ya dio el perdón de pecado y por su gracia hemos sido salvados. Pero, pues, ya es nuestra decisión personal dejar el pecado a un lado y seguir a Cristo. Y siguiendo a Cristo es que nosotros, bueno, Él nos va a ayudar a dejar del pecado de lado. Pablo dice, perdón, Pablo dice en este término, en otros tiempos, en el original dice, anteriormente, o sea, lo que hacías antes. Y Pablo menciona que antes de conocer a Cristo y su gracia, estábamos muertos en el pecado, muertos en el pecado. Y cuando conocimos a Cristo, cuando los Efesios conocieron a Cristo, empezaron a vivir o resucitaron juntamente con Él. Es interesante cómo el apóstol Pablo, pues, trata estos asuntos de la salvación, del plan de Dios, de todo lo que el cielo ha hecho y sigue haciendo en nuestro favor. Y a mí me gusta mucho una palabra que en sus escritos es recurrente, o sea, se encuentra, por ejemplo, en hebreos, aquí en Efesios, creo que también en tesalonicenses y en otras partes de sus epístolas. Es la palabra ahora, pero ahora en romanos, en romanos es una palabra muy, muy, muy valiosa, muy interesante. Y dice la parte, aquí una de las partes de la lección, que ahora nosotros somos resucitados, somos ascendidos y somos exaltados con Cristo. El pastor nos acaba de dar una explicación muy linda, muy profunda sobre esto. ¿Cómo le entendemos también nosotros, añadiendo a lo mejor un poquito de esta situación, el hecho de que ahora? O sea, el pasado sí, y estábamos perdidos. Y la forma como lo abordaste, Adelie, muy, muy clara, aunque la pregunta, pues, no era tan sencilla como tú lo expresaste, pero es maravilloso que ahora, el ahora. Candelario. Quería leer el versículo 6 de Efesios 2, 6 y 7. Ahí podríamos encontrar la respuesta, donde dice así la palabra de Dios, ¿Qué podemos encontrar aquí? Es decir, ya Cristo nos sacó de lo pasado, y es decir, nos resucita. Y no solamente nos resucita, sino que quiere, ¿qué cosa? Que nosotros estemos en los lugares celestiales. Es decir, es ahí donde muestra, donde somos ascendidos hacia el trono de Dios. Eso es lo que prácticamente podríamos decir, ascendidos, resucitados, y también exaltados con Cristo Jesús. Sí, un poquito más adelante, vamos a comentar así muy brevemente también sobre la gracia, sobre ese recurso maravilloso que el cielo provee en Cristo Jesús para todo este asunto que estamos tratando. La gracia. Y esos versículos que acabas de leer, Cande, pues, nos hablan de que la gracia es esa forma, como Dios nos alcanza, como Dios nos da. Y la gracia se manifiesta a través de la sangre de Cristo Jesús. La gracia es un regalo, pero un regalo muy costoso, porque costó la vida, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pedro y Pablo se complementan extraordinariamente en decir que la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación es lo que se pagó por nuestro rescate. Y agregando un poquito, pastor, acerca de esto, encontré ahí en el versículo, capítulo 1, 5 de Efesios, volviendo un poquito atrás, donde dice, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es ahí donde entra el término de la sangre de Cristo Jesús. Excelente. Tenemos otra pregunta para nuestro experto, pastor. La pregunta se la formulamos así. Así, vuelvan o volvamos a leer Efesios 2, 1 al 10, concentrándonos en la conclusión de Pablo en los versículos 8 al 10. Y la pregunta, pastor, es, ¿qué aspectos destaca al concluir este pasaje? El apóstol Pablo describe aquí una larga lista de comportamientos, de conductas, de actitudes que los creyentes tenían en su vida antigua. Pero también describe cómo fueron transformados por el poder de Dios. Vivir sin Cristo, vivir alejados de Él, obviamente nos lleva a unos, no solamente a creencias, sino a comportamientos totalmente desviados, totalmente alejados del ideal, de la pureza del Evangelio. Y aquí el apóstol contrasta entre una vida completamente impura y una vida totalmente transformada por el poder de Dios. Así como las tinieblas no se asemejan con la luz, tampoco debería asemejarse la conducta de una persona que no conocía a Cristo Jesús. Y ahora que lo conoce y se entrega a Él, las vidas son diametralmente opuestas. Una transformación total, no solamente en lo que creo, sino también en cómo vivo. Y el apóstol nos invita a vivir agradecidos a Dios, porque ahora tenemos la oportunidad de estar alejados de vicios y conductas inmorales que ofenden al Espíritu de Dios y aprender a vivir como hijos e hijas transformadas y renovadas por el poder de Dios. Gracias, Pastor, por la contribución igualmente. Muy valiosa, excelente. Pastor, quería agregar algo. En el versículo de Efesios 2, 5 dice, Nos dio vida junto con Cristo, aún cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y es increíble cómo la gracia de Dios nos salva, ¿no? Y algo que mencionaba aquí es que la gracia de Dios no es algo momentáneo, es algo permanente. Y debo un ejemplo de que, por ejemplo, yo me acabo de graduar de diseño gráfico, en una carrera que me tomó cuatro años, y pide requisitos, ¿no? La carrera, termina la carrera, ok, ya me graduo de una licenciatura de diseño gráfico. Pero con la gracia de Dios no es como que, ok, en cuatro años ya eres una máster en la gracia, menciona la lección. Es algo permanente, es algo para siempre, para toda nuestra vida, para todos los siglos, para toda la humanidad. Excelente, Adelie. Qué bueno que lo mencionas así. Estas son realmente frases impactantes. Yo las considero así. El hecho de que estábamos muertos, dice, en delitos y pecados. Pues bueno, la condición de este mundo es que todos los que nacemos, nacemos con esa tendencia. Pero qué bueno que lo que hemos estudiado y lo que queremos dejar muy claro en las mentes de nuestros amables oyentes es de que no tenemos que continuar así. Aunque esa era nuestra condición, la segunda frase muy grata de este versículo, Adelie, es que Dios nos dio vida y nos sigue dando vida. Esa gracia, ¿verdad? Como tú dices, pues que será la gracia, la gracia para siempre. Pastor, ¿cuál fue el costo de esa gracia? Esa gracia es gratis para cada uno de nosotros. Ahora, esa gracia que fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es inmensa. Y aunque es gratis para nosotros, tenemos una gran responsabilidad en llevar también a otras personas a la causa de Cristo. Fíjate que realmente ese es el meollo de estos estudios, de estos repasos. Aprender nosotros, disfrutarlo, pero no quedarnos con ello. ¿Cómo ves, Cande? Sí, incluso, Pastor, algo que dice el versículo 8, ya para ir concluyendo, dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y ese don quiere que nosotros también lo demos a conocer a otras personas para que aquellos también que no conocen de Dios conozcan que la gracia es para ellos y también para todos aquellos que crean en su santo nombre. Excelente. Yo creo que ha sido un repaso muy bonito. Yo estoy muy contento por la participación de ustedes, por esa claridad de pensamientos y yo creo que los que nos escuchan también pues estarán agradecidos a Dios en primer lugar. ¿Cuántos años vive una persona normalmente? ¿Alguno de ustedes, su abuelito, una abuelita, vivió o vive muchos años? ¿Cuánto es más o menos un promedio así de las personas más mal longevas que vivan en este mundo y en esta época? Yo creo que puede ser hasta unos 90 años. Bueno, 90 años, ¿quién da más? 100 años. Mi suegra, mi suegrita, vivió 101 años y yo conozco algunas personas que andan muy cerquita ya de los 100. Nos gustaría a nosotros también vivir 99 o 100 años o poquito más, pero resulta que la lección nos dice que nosotros y nos invita para que nosotros aspiremos a una vida sin fin. Por muy que querramos vivir 100 años y decir estamos haciendo planes, ay, a mí cómo me gustaría vivir la lección y el Señor Jesucristo en su palabra, los escritos sagrados y lo que hemos estudiado, nos dicen que por la gracia del Señor podemos aspirar a mucho más. Me gustó mucho ese comentario tuyo, Adelide, en el sentido de que pues nunca se va a acabar, la gracia nunca se va a acabar y cuando estemos los redimidos, los que aceptemos el rescate provisto y que el Señor venga a recoger a sus hijos para llevarlos al mundo venidero, pues ahí vamos a seguir estudiando y disfrutando la gracia, ese amor de nuestro Señor Jesucristo que fue para nuestro bien. Estamos ya terminando, ya llegando casi al tiempo señalado, pero nos gustaría mucho saber, le damos la oportunidad en primer lugar a Adelie, dinos qué es lo que te gusta o te gustó de esta lección, con qué te quedarías, a lo mejor una frase, un pensamiento, una idea de lo que hemos tratado o que a lo mejor no se haya dicho todavía. Pues yo creo que me quedaría con el versículo 10 de Efesios 2 que dice nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Y pues me quedo con eso de que soy creación de Dios, pero que también yo debo de, como mencionaban aquí, debo de compartir esa gracia con los demás, ese mensaje, y compartir pues ese mensaje de esperanza de que hay un perdón para nuestros pecados. Excelente. Elías. Pues yo considero que tenemos una gracia y es la muerte de Cristo Jesús. Y esa gracia no es una gracia barata, es una gracia que costó la vida del Hijo de Dios. Y el tenerla es una bendición para cada uno de nosotros. Y debemos de esa misma forma compartir el amor de Cristo Jesús a otras personas. Muy bien. Y nos gustaría hoy tu opinión también. Sí, doctor. Yo me quedaría que el gran amor de Dios es hacia toda la humanidad. Y prácticamente para todo aquel que la acepta, pues prácticamente va a tener, ¿qué cosa? La salvación. Y yo diría, ¿verdad? A cada uno de nosotros a que aceptemos esa gracia que está gratis para nosotros y que siempre Dios está dispuesto a perdonar nuestro pecado. Yo me quedaría con esa parte, pastor. Muy bien. Miren, en el versículo 10, como lo señaló muy bien Adelie, dice que Dios, en Cristo Jesús, preparó buenas obras para que nosotros andemos en ellas. O sea, hasta eso más, no necesitamos preocuparnos nosotros, ¿qué voy a hacer? Mira, lo único es aceptar a Cristo Jesús, aceptar su gracia y andar en sus obras o en sus caminos de justicia como Él nos va a ir guiando. Y como, pues, nos los indica la palabra de Dios y en esta guía de estudios tan impresionante que tenemos, estudiar la epístola a los Efesios, debe ser una ocasión muy, muy, muy especial, muy feliz. Sigamos estudiando. El Señor les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!